No vuelvas a besarme Es fácil olvidarte Las penas como piernas ya se llagan Prefiero nunca verte Sin día de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino Te cruzaste en mi camino, go, go Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que me dejaste con un beso Al marchar Al marchar ¡Dile tú! Tu amor fue como un niño Te beso en las orillas y se va Te dije tantas veces Tu amor es diferente y no es verdad ¡Al nivel de Jaina! No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme en tus camadas Si quieres puedes ir y te recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino Te cruzaste en mi camino, go, go Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que me dejaste con un beso Al marchar Las promesas se han quedado En el aire perfumado En el aire perfumado Que me dejaste con un beso Al marchar Al marchar ¡Dile tú! Me engañaste como un niño Ay, pero qué cariño Tú me diste cariño, malo, malo Amor, sic, sangro, amor Vente, entero, el caite, tiquiquit Me engañaste como un niño Bueno, 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 guerra, putit Tú me diste cariño, malo, malo Mientras yo te quería Tú me burlabas de mí Me engañaste como un niño Bueno, bueno, bueno Me engañaste como un niño Tú me diste cariño, malo, malo Mientras yo te quería Y ya tú Te burlabas de mí